Buena música, pareciera. ¿Esto ya está parado para irse más rápido? Sí, sí, siempre hago lo mismo. Es como que yo siento que ya como que me estoy yendo, pero en realidad me quedo porque voy a disfrutar de la música. De siempre es una maravilla. Es un adelanto en realidad lo que vamos a tener de algo para lo cual lo estamos invitando miércoles y jueves, pero que nos lo cuente la propia Verónica Pérez. Verónica, bienvenida. ¿Qué es lo que va a estar pasando el próximo miércoles y el próximo jueves 8 de marzo? Miércoles 7 en la chopería vamos a estar a trío y después el 8 en barra 7, en realidad es a dúo y el 24, ya que estamos, es con él y otro guitarrista. Hay que decir todo. Está bien. Entonces en formato trío y dúo podríamos decir que viene la presentación. Verónica Pérez la encargada entonces junto a estos músicos de hacer el cierre de esta semana. Buen fin de semana, que los disfruten los que puedan. No sé qué va a ser usted el fin de semana. Sí, la verdad no tengo fútbol. Y si fue, no, pero no hay nada. Me imagino un partido con el tanque que lo ganamos. Bueno, está bien. Nos vemos hasta el lunes. Chau, chau. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es ese muchacho que viene y que pasa con su movimiento, camino hacia el mar. Chico de cuerpo dorado por el sol de Ipanema, con su balanceo que es más que un poema, la cosa más linda que haya visto yo pasar. Ay, yo lo veo tan solo, ay, yo lo veo tan triste, ay, la belleza que existe. Que no es solo mía, me arrulla, ay, si él supiese que cuando él pasa, el mundo entero se llena de gracia y queda más lindo por causa del amor. Ay, yo lo veo tan solo, ay, yo lo veo tan triste, ay, la belleza que existe. Que no es solo mía, me arrulla, ay, si él supiese que cuando él pasa, el mundo entero se llena de gracia y queda más lindo por causa del amor, causa. Chao. Chao.